Música ¿Cómo suena de bella ese acordeón del gran Marcos Jiménez en compañía de Carlos Mario Gutiérrez que están estrenando canción, Aunque me duela, del gran Antonio Meriño Bienvenidos a CNS Noticias, comenzamos aquí con mi compadre Marcos interpretando esta canción, mi hermano, ¿cómo así que estás estrenando musical? Esta canción la quisimos lograr de la autoría de Toño Meriño una canción que habla mucho del despecho, del amor y la ponemos a consideración de todo el pueblo de Valledupar Seguramente va a ser un éxito aquí en compañía y fórmula musical de Carlos Mario Gutiérrez y mi hermano, saluda a los televidentes y cuéntanos de tu experiencia al lado de Marcos Kiko Marcos se dio la oportunidad de formar esta agrupación y estoy muy contento, muy contento de trabajarle este tema un tema que fue bien grabado y pues bien cantado y con un excelente acordeón entonces vamos a seguir adelante con esta promoción Conocimos una parranda, él vio mi canto, yo vi el acordeón y dijimos bueno, vamos a intentar, vamos a intentar darle este proyecto y así fue, aquí estamos dándole poco a poco y con mucho entusiasmo Además de cantar, interpretas la guitarra, ¿no? Sí, claro, claro, interpreto la guitarra hace muchos años yo pues me he dedicado bastante a la música y he tenido la oportunidad de aprender bastante y en el canto y todo eso y eso es un don que me dio Dios El que quiera sufrir, que se enamore, que se entregue todo sin condiciones que ponga el corazón en otras manos El que quiera sufrir, que se enamore, que contrate María y que lleve flores para que vea que el ratico está llorando Oye Marcos, que letra tan bella, ¿cómo hiciste para que Toño Meriño te hiciera esta composición? Toño es mi gran amigo hace mucho tiempo, en el cual le pedí el favor que me entregara una canción me mandó varias canciones, yo escogí esta porque es una canción que tiene muchos sentimientos y yo sé que va a ser el agrado de todo el pueblo vallenato La idea es hacer una canción con raíces vallenata a la vez romántica Bueno, Carlos Mario, aquí con el compadre que comienza su unión musical háblanos un poco de con quién estabas antes hace cuánto, digamos, venías tú haciendo acercamiento con el acordeonero Marcos Jiménez que ya lleva un recorrido musical y que tú tienes un gran talento también que van a, seguramente, van a conformar un gran dueto musical Claro, claro, bueno, yo venía trabajando solo, yo siempre he tenido amigos, compañeros pues que mediante mis contratos yo los llamaba, pero una unión sólida no Primera vez que estoy intentando un acordeonero, trabajar los dos de la mano y yo con Marcos, como te dije anteriormente, hace un mes, en una parranda nos conocimos, él tocó el acordeón, yo estaba cantando en un grupo y la verdad es que sentimos ese feeling bacano Ahorita mismo, precisamente, hablabas de rescatar un poco el folk girl con estas notas musicales con estas canciones, estas letras, que de verdad hacen falta en el género Sí, claro, la idea es hacer vallenato, hacer vallenato, un vallenato moderno pero con letra, con sentimientos vallenato moderno que sepa, que sepa Valledupar, que sepa también a La Guajira toda esta costa que nos tiene acostumbrados entonces vamos a seguir haciendo música, música que llegue al alma que eso es lo importante Eso es lo importante, además yo me imagino, Marcos, que como están estrenando canción y me imagino que se vendrá también por ahí un álbum, ¿no? Sí, esa es la idea, estamos ya escuchando canciones invitamos a los compositores que nos muestren sus canciones porque la idea es hacer un CD completo y cual sacamos este anticipo para mostrar, para que sepa que es lo que viene más adelante Y donde está mi potencia y que no da para tenerte y si tan solo con verte dejo de ser fuerte te digo verdad donde está mi presencia tan sensible a tu vida ay, tan sensible al amor Y dando con esa línea, la línea de Oñate, de Omedes, Villazón que es la línea que yo sigo y que me gusta porque es un vallenato de verdad un vallenato que lo siente la gente que lo siente la gente mediante sus letras, sus poesías Así es, Carlos Mario por aquí a Marcos Jiménez le dicen la Biblia del acordeón porque se sabe casi todas las canciones vallenato Hombre, gracias a Dios tengo ese don de conocer muchas canciones y eso es estudio porque uno también tiene que aprenderse las canciones y gracias a Dios es un don que me dio Dios ay, yo te entregué mi vida toda, 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 toda ay, te entregué sin medida todo, 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 todo ay, pero no es conveniente porque sufre la persona el otro se aprovecha te utiliza y no le importa el que quiera sufrir que se enamore que se entregue todo sin condiciones que ponga el corazón en otras manos Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia